Seguimos en punto de partida, nos visita Florencia Álvarez de la CETEP, también referente del movimiento La Dignidad de Santa Fe. Gracias por estos minutos, Florencia. A propósito del pedido que están haciendo de declaración de emergencia social y alimentaria en Santa Fe y en todo el país, ¿por qué se da esta situación? Evidentemente tiene que ver con la situación económica del país. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Bueno, como vos decías, nosotros llegamos a este punto de construir este plego de reclamos y de reivindicaciones porque, no sé si ustedes sabrán, nosotros hace aproximadamente tres años, a comienzo de la gestión macrista, presentamos un proyecto de ley que es la emergencia social, es una ley que está sancionada a nivel nacional, mediante la cual nosotros pedíamos, solicitábamos al gobierno nacional tener una mesa de trabajo conjunta con las organizaciones sociales, en la cual poder charlar, tener una paritaria social en principio. Nosotros, a ver, yo pertenezco a la CETEP, que es un gremio independiente conformado en principio por organizaciones sociales. Nosotros entendemos, digamos, conformamos ese espacio porque entendemos que somos trabajadores y trabajadoras que muchas veces mal llamados de mala manera, digamos, desocupados, en realidad, digamos, siempre estamos construyendo laburo todos los días, siempre estamos generando valor agregado en nuestras actividades, valores que inclusive, más allá de que se desarrollen en lo que se denomina mercado informal, después son valores que vuelven a reingresar, ¿no es cierto?, al mercado formal, en forma de compras en el kiosco de la esquina, en forma de pago de impuestos, en forma de pago de servicios, adquisición de distintos bienes. Entonces, un poco bajo esa lectura, nosotros con el proyecto de emergencia social, lo que propusimos fue empezar a tener esa paritaria social, reconocernos nosotros, que el Estado nos reconozca como trabajadores y trabajadoras y empezar a desarrollar algunas líneas de trabajo, ¿no? Nosotros, además del desarrollo de nuestras unidades productivas, que son de lo más variadas, nosotros lo que planteamos también es, a ver, nosotros sostenemos mucho laburo vinculado con el Estado, sobre todo porque desde la economía popular, que es nuestro sector, sostenemos trabajo de cuidado, ¿no?, principalmente, por ahí, digamos, lo que la sociedad en general o desde el sentido común se conoce, con respecto a las organizaciones sociales, es el trabajo en merenderos y comedores. Nosotros no solamente tenemos esa línea de trabajo, sino que además desarrollamos espacios como los jardines comunitarios, escuelas primarias, secundarias, terciarios, espacios de salud, espacios de rescatistas, digamos, muchísimas líneas de trabajo que muchas veces están vinculadas solamente al Estado. El tema es que cuando el Estado se queda corto en esas soluciones integrales, ahí ingresamos las organizaciones sociales con propuestas integrales, ¿no? Sobre todo en el territorio que es muy vasto y con muchísimas necesidades. Sobre todo en los territorios más vulnerados. Te doy un ejemplo concreto. Muchas veces las ambulancias, los rescatistas, no ingresan a los territorios donde nuestros compañeros y compañeras viven. Por la situación de infraestructura, por, digamos, porque automáticamente se vincule la pobreza con la violencia, digamos, como con muchas situaciones políticas, de prejuicios de sentido común, sociales, etcétera, que nosotros sí efectivamente abordamos y que mediante esa lectura y mediante algunas propuestas que tienen que ver con políticas públicas, pudimos avanzar en un diálogo con el Gobierno Nacional en ese momento, ¿no? Se llegó a la sanción de esta ley, para nada reglamentada en su totalidad, inclusive, digamos, para el momento de poder llevarla a cabo, ejecutarla, muchísimas complicaciones, sobre todo con lo que tiene que ver, digamos, con espacios como el ANSES, digamos, ¿no? Organismos como el ANSES, desarrollo social y demás, mucha falta de criterio, ausencia de criterio, falta de voluntad política para poder ejecutar la ley como estaba pensada, reglamentarse por lo menos. Y, bueno, y ahí se desprenden un montón de otras situaciones. Sumado a el proyecto político del macrismo de efectivamente ejecutar un ajuste sobre nuestra sociedad, los más vulnerados en ese sentido hemos sido nosotros, ayer, precisamente, una compañera me decía, bueno, ¿dónde ves vos cuál es la variable de ajuste más vulnerable dentro de esta crisis? Y yo por ahí le decía, bueno, indefectiblemente a las familias, digamos, porque después de recorrer todas las cadenas de actores sociales que deberían tener algún tipo de solución, algún tipo de paliativo frente a esta crisis, el Estado, las organizaciones, los mercados, los últimos que después de toda esa cadena de pensar, digamos, programas de salida, los últimos que deciden qué alimento se compra, si se compra un alimento de peor calidad, si se deja acceder a una determinada necesidad básica en pos de sostener otra, son las familias y dentro de las familias ayuden las mujeres. Sí, sí, eso te iba a decir, dentro de una familia hay personas más vulneradas, más vulnerables que otras, un niño, una anciana, una mujer. Tal cual, y bueno, y eso precisamente es lo que después, cuando nosotros hablamos del mercado y de la economía real, no tiene un valor a los balances, pero tiene efectos directos sobre nuestra sociedad, ¿no? La ruptura del tejido social, la disminución de la empatía social, la depresión social, si se quiere, ¿no? Yo particularmente, digamos, sostengo que lo que desarrolló el mancrismo en estos últimos años ha sido una guerra no solamente económica y social contra todos los sectores, menos los de gran poder económico y financiero, sino también una guerra psicológica en este sentido. Entonces ahí estamos las organizaciones sociales para proponer este tipo, contener y proponer este tipo de políticas públicas. La interpretación que se hace de la propuesta de las leyes de emergencia social, muchas veces se piensa desde un lugar de sentido común, que son solamente paliativos y propuestas asistencialistas. Claramente, digamos, cuando falta el plato de comida, lo primero que hay que hacer es asistir con ese plato de comida. Hay una emergencia. Hay una emergencia constante, de la cual, digamos, no se puede salir con medidas como un bono de 2.000 pesos, ¿no es cierto?, con aumentos que ni siquiera llegan a cubrir los porcentajes acumulados de inflación, de lo que ha sido, por ejemplo, octubre del año pasado ahora. Pero a su vez no solamente hay que sostener con ese plato de alimentos, sino que también después hay que generar toda esta contención, ¿no? Que, indefectiblemente, también el Estado tiene que sentarse a pensar de dónde va a generar esas partidas presupuestarias ampliadas para pensar un programa de salida de esta crisis. Y eso es lo que no está sucediendo. Y eso es lo que nosotros venimos a poner en la mesa y en la agenda ya hace mucho tiempo y particularmente ahora, digamos. Creemos que este gobierno no se puede ir, digamos, sin afrontar ningún costo social de lo que está sucediendo. ¿Y en qué situación están los barrios hoy, si lo tenés que comparar a, no sé, cuatro años atrás? Hace cuatro años atrás, por lo menos, el compañero y la compañera te decía, bueno, sí, changué toda la semana, pero descanso un día, digamos, que el descanso del trabajador, la trabajadora, ¿no? Claro, es un derecho que no podemos seguir discutiendo hoy, agosto de 2019, digamos, ¿no? Si el descanso de para unos pocos se termina convirtiendo en un privilegio, ataca directamente, digamos, a esa composición social, al sostén social de la comunidad, ¿no es cierto? Después, otras cuestiones que tienen que ver con el famoso darse el gusto, ¿no? Tan criticado muchas veces por los sectores sociales que no conocen lo que es la pobreza, que no conocen lo que es bancarse situaciones de violencia 24-7 a la semana, digamos. Sí, cuando hablás de darse un gusto, me imagino que pensás en una salida familiar. Sobre todo, sobre todo en una salida familiar, ¿no? El momento de decir, bueno, estuve toda la semana en el rebusque, en la changa, pensando en los problemas que tengo que afrontar, yendo a cumplir con turnos médicos en el hospital público a las 4 de la mañana, digamos. Nos parece bastante lógico, digamos, que las familias de los sectores populares también tengan el derecho de pensar en un pequeño sostén a la semana como es esto, ¿no? Darse el gusto de la salida familiar. Y eso hoy por hoy ya no existe. Eso hoy por hoy no existe. Si existe es también generando deuda popular, ¿no? Que eso es otro tema del que no se habla. Este Estado a lo que nosotros nos viene empujando hace 3-4 años es precisamente a generar deuda popular. Muchísimas familias endeudadas con organismos públicos y también con negocios privados, con financieras, con usureros. Sí, sí, con usureros. Donde la usura se practica cotidianamente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Con usureros, digámoslo. Inclusive, digamos, con otras dinámicas que por ahí nosotros tenemos más naturalizadas porque capaz no nos cuesta tanto acceder, pero como por ejemplo lo que es el negativo de las UBE, ¿me entendés? Esa microdeuda social generada constantemente mediante un proceso tan naturalizado como es que tendrías que tomar un colectivo todos los días para ir a venir de tu trabajo, para ir a llevar a los pibes a la escuela. Digamos, son como mecanismos, ¿no es cierto?, de aprehensión desde el Estado que son muy difíciles de sortear y más en un proceso de crisis y en un momento de ajuste. ¿Cómo evaluás? El macrismo evidentemente es un proceso que ha fracasado rotundamente, ¿no?, pese a tener una correlación de fuerzas muy importante al ingresar al gobierno, ¿no? Hay que poner de vista que Macri tuvo el apoyo no solamente del Fondo Monetario, de Trump, sino a nivel regional, tuvo el apoyo de los grandes empresarios, Macri es un par, tuvo el apoyo de los grandes medios de comunicación, de un sector muy importante del Poder Judicial también, tuvo, bueno, la Nación, la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, tuvo un escenario muy favorable, pese a eso, hubo una derrota contundente, por lo menos eso es lo que expresa el voto de las PASO, un rechazo al programa del Fondo Monetario en sociedad con el macrismo, ¿no? ¿Cómo visualizás el futuro gobierno, digo, en función del rol que tienen las organizaciones sociales y de las necesidades actuales? Bueno, a ver, nosotros lo que estamos por lo menos pensando y proyectando, digamos, es la posibilidad de tener un próximo gobierno popular que, más allá de las diferencias en términos de puntos de programa político, ¿no es cierto?, que son sanas, yo creo que las diferencias políticas son sumamente sanas, visualizó un gobierno que nos permita precisamente construir estas mesas de diálogo que nos fueron negadas durante, por lo menos, toda esta última gestión. Eso en principio. Como segundo punto, yo creo que, al contrario de lo que por ahí opinan, opina el común de la gente respecto de la política como ejercicio, ¿no es cierto?, como construcción del espacio público y de las necesidades, de la salida a las necesidades sociales, yo creo que este próximo gobierno va a volver a poner el punto en la política, ¿no? Esa es tu expectativa, digamos. Sí, particularmente lo que veo, digamos, o lo que vi, digamos, de las gestiones mancristas a lo largo y ancho del país es que es un costo muy grande, digamos, pensar, proponer un proyecto de país, proponer determinadas salidas que tienen que ver con nuestra relación como país con el mundo, ¿no es cierto?, recuperar eso que por ahí sostenían mucho los funcionarios mancristas, es decir, bueno, tenemos que volver a ocupar un lugar en el mundo como la potencia, que pudimos haber sido, que fuimos en algún momento, ¿no es cierto?, como haciendo cierta melancolía de otros años de desarrollo. Fue un error muy groso querer correr todo eso, ¿no es cierto?, de el pensarnos como sujetos y sujetas políticas, digamos, el proponerle a la sociedad perder esa potencia, ¿no?, presentando como esta imagen de gestión más lavada, ¿no?, como de gestión empresarial de un país, como de gestión efectiva o eficaz, si se quiere, ¿no?, acá, digamos, hay muchas situaciones que van más allá de las habilidades administrativas burocráticas de un equipo de gestión, ¿no? De un gobierno de turno. Bueno, no un gobierno de turno. Me parece que, o sea, en esa línea, el próximo rol que cometieron fue romper y virar de una serie de políticas públicas, digamos, que se venían gestionando en gobiernos anteriores, en relación sobre todo a lo que tiene que ver con materia social y a materia educativa y cultural, ¿sí?, que más allá, digamos, de si estamos de acuerdo o no, venían dando como ciertos frutos y venían generando pisos de acumulación para los sectores más vulnerables. Eso me parece que fue un error muy grosso y, particularmente, digamos, mi... ¿Tu visión? Mi anhelo, mi anhelo con respecto al próximo gobierno, si se quiere popular, digamos, tiene que ver con eso, ¿no?, con empezar a volver a colocar el acento ahí, empezar a reconstruir una matriz que está rota a nivel social. Yo sostengo, digamos, como militante que la batalla cultural en estos años de macrismo la perdimos, en el sentido de esto, ¿no?, de volver a la incomodidad de el trabajador o la trabajadora que te espera 15 minutos en un semáforo porque le estás mostrando un cartel con una consigna, ¿no?, que el mismo compañero o compañera te mande a laburar, ¿no?, es súper difícil de afrontar, sobre todo en este escenario. Entonces, me parece que hay que volver a reconstruir esas matrices y me parece que se hace con un gobierno popular a la cabeza. Sin embargo, no puede dejar de poner sobre la mesa, Florencia, que en esta gran derrota que decíamos del macrismo hubo una gran resistencia popular pese a las burocracias, pese a los acuerdos políticos de las cúpulas, digo, los sectores populares, los gremios de base, las organizaciones sociales han tenido un rol fundamental en esto que ha sido la derrota del macrismo, más allá de estas contradicciones que vos también estás marcando. Sí, sí, sí. Yo por ahí comenté el error a veces de ver mucho el vaso medio vacío, ¿no?, pero porque también en estos momentos hay que mantenerse muy crítica frente a esta situación. Como vos decís, digamos, nosotros hemos ido construyendo y han sido, creo, grandes aprendizajes, yo particularmente, digamos, nuestra organización, viene de una tradición piquetera, por ejemplo. Eso es algo que nosotros con los años y al aprender a construir espacios, lo que nosotros le llamamos espacios de prefiguración, comenzar a construir instituciones que le den salida integral a determinadas problemáticas, eso te va colocando, digamos, como esto, ¿no?, en otro piso de debate en el cual nosotros podemos llegar, y es algo que se ha visto en los últimos años, podemos llegar a una mesa, a sentarnos con funcionarios del gobierno y a proponerle una serie de políticas públicas que tienen que ver con situaciones, para nosotros, temas principales que abordar, como tienen que ver, por ejemplo, la vivienda social y la infraestructura social, lo que tiene que ver, digamos, con poder pensar procesos de urbanización a las barreras populares, el reconocimiento de los asentamientos, empezar, digamos, a no querer poner bajo la alfombra a las villas miseria, sino empezar a reconocerlas, ¿no es cierto?, darles el estatus de construcción social en principio, después empezar a pensar cuáles son las obras necesarias, qué es lo que mejora la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Después situaciones que tienen que ver con las emergencias en consumo problemático. Nosotros entendemos que ante esta situación de depresión social, uno de los principales costos que pagamos como sociedad es que los niños y jóvenes, siendo yo inclusive, ¿no?, siendo tercera generación de desocupados y desocupados, hay determinados mecanismos de construcción del proyecto de vida que no logramos ver dentro de nuestros hogares, que no logramos ver dentro de nuestras comunidades y que muchas veces lo único que se nos propone es la salida mediante el consumo problemático, mediante decir, bueno, vos ves los pibes en la esquina, ¿no es cierto?, y los criticás porque son unos zarpados, pero, ¿vos te acercaste a ver cuál es el proyecto de vida que ese pibe tenía y ya no tiene más o nunca tuvo y nadie le ofreció, digamos, herramientas para poder pensar en comunidad, para poder pensar de forma colectiva? Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer ese pibe con su vida? ¿Qué es lo que puede compartir y qué no con su familia, con su entorno familiar, con su entorno comunitario, con su entorno educativo si lo tuvo? Bueno, ni hablar de la emergencia alimentaria, ¿no es cierto? Eso es algo que no podemos discutir, no podemos sacar del paquete de discusiones frente a una gestión, después situaciones que tienen que ver eminentemente con lo laboral, digamos, no podemos seguir pensando que 44% de población económicamente activa en la Argentina es desocupada, porque no es verdad. Y no digo que no sea verdad porque tenemos elevados, digamos, los niveles de empleo formal y con condiciones dignas de laburo y demás. No, porque ese 44% de población económicamente activa hoy por hoy vos lo ves en la esquina, los ves en las bicis de los Rappi, en las bicis de los pedidos ya, los ves en la esquina vendiendo pan, los ves yendo a hacer changa. Otro tipo de trabajo. Digamos, laburos que son muy propios de la situación de capitalismo globalizante que estamos viviendo en principio, pero también que tienen que ver específicamente con la crisis en Argentina y con la crisis en el Cono Sur. Porque vos bien nombraste, digamos, el macrismo fue un espacio sumamente apoyado, impulsado, digamos, por Trump, por el FMI, por el Banco Mundial, por los grandes poderes internacionales, pero después no nos tenemos que olvidar que acá en el vecino de al lado los gobierna Bolsonaro, digamos, que no tiene políticas públicas muy alejadas de la propuesta del macrismo y que además está gobernando una potencia. Entonces, eso nos pone en una situación complicada, no solamente internamente, hacia adentro de nuestras fronteras, sino también en una situación complicada a nivel regional y que se pudo ver también en lo que fue, por ejemplo, la cumbre del Mercosur, ¿no es cierto? Muchísima furia social puesta ahí, diciendo, bueno, a ver, están discutiendo, puertas adentro, tomándose un cafecito en uno de los mejores hoteles, una situación que nos va a seguir empujando a la pobreza y al disciplinamiento sobre todo. Florencia, te queremos agradecer estos minutos y seguramente la vamos a seguir más adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en punto de partida.